Hola a todos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su canal de Filosofo777, en esta ocasión estaremos hablando de la grave situación de impunidad que hay con los llamados colectivos violentos del régimen y la impunidad del estado ante ellos, específicamente estaré tocando el caso del estado Lara, donde el gobernador del estado, el traidor y disfrazado del régimen en la MUT, Henry Falcón, salió dando unas declaraciones haciéndose la víctima por la actuación de los colectivos y es por ello que yo quiero invitarles a que vean el siguiente video y ya volvemos. Preparándose un pasalino de jueputas colectivo, apoyado por la Guardia Nacional, deshonra las fuerzas armadas, maldito sea. Bien, ¿cómo les parece? Los colectivos salen armados de un destacamento militar. En una entrevista que le hicieron al general de división, José Rafael Torrealba, el comandante del SODI de Lara, de la zona operativa de defensa integral, se refirió a unas imágenes que están difundidas en las redes sociales, obviamente estamos hablando de este mismo video que está siendo difundido, y donde se verán los colectivos saliendo de un destacamento militar, justo en el lugar de las protestas de la noche del martes 11 de abril, donde le dispararon al adolescente Brian Prispal, quien falleció el día miércoles, es decir, el día de ayer. Torrealba explicó que el grupo de civiles se encontraba en una unidad militar porque le estaba dando instrucciones donde junto con las fuerzas armadas deben ir recogiendo los escombros que han dejado los grupos violentos, lo cito textualmente, de todos los que han manifestado en los últimos días. Estas personas, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional, han trabajado para recoger los obstáculos que van dejando los grupos violentos, eso es de lo que hasta ahora he tenido conocimiento, por eso fue que los motorizados salieron de la unidad, eso fue lo que dijo el general. También dijo que la recolección de los escombros no es responsabilidad de los efectivos militares, sino de la primera autoridad civil del municipio, pero que no lo hace. Y vemos que, como él supuestamente, Henry Falcón favorece las acciones violentas y guarimberas, hay unidades de recolección de basura que depositan esos desechos sólidos en plena vía pública. Eso es un acto que el comando de sodio para cualquier ciudadano larense debe rechazar porque no se debe permitir, supuestamente, manifestar sacando la basura y retirándola en la mitad de la calle. Ahora bien, una de las cosas que llama la atención es la muerte de Brian Principal, el menor de edad que recibió un disparo en el abdomen en la protesta de la noche de este martes en Barquisimeto y falleció el miércoles en emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda. Era un joven estudiante de 14 años que fue avaliado en la urbanización Yucatán de Barquisimeto, donde los presuntos colectivos armados abrieron contra un grupo de personas que protestaban. Hemos visto los videos en las redes sociales. Entonces viene la pregunta que yo le quiero hacer al general, en este momento, y es lo siguiente. ¿Qué papel cumplen las pistolas al momento de levantar escombros? Otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿dónde queda el delito de aporte ilegal de armas de fuego que está condenado y penado por las leyes venezolanas? O pregunto, ¿ves que cada uno de estos colectivos tiene salvoconducto y porte de armas? ¿Están autorizados para portar armas? A Henry Falcón, a ese hipócrita, yo le quisiera preguntar, inclusive a aquellas autoridades opositoras, llámense alcaldes y llámense gobernadores opositores al régimen, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué esfuerzo están haciendo ustedes y sus policías estatales o los policías municipales que están asumiendo para detener a dichos agentes de la muerte? ¿Ustedes han metido presos colectivos? ¿Han hecho allanamientos a las viviendas de estos desgraciados? ¿Les han quitado las armas, los han encontrado, los han procesado por porte ilegal de armas? ¿Los han llevado ante los jueces del país? ¿Les han dictado sentencia? Entonces, ¿quiénes son los culpables de que sigan habiendo muertos en el país? Simón Bolívar lo dijo, la clemencia al delincuente es el ataque a la virtud. Si nosotros no hacemos valer las leyes y ustedes que han estado en el gobierno, y hablo directamente, vuelvo y repito, aquellos que son opositores al gobierno y que de una u otra manera han permitido que estos grupos violentos se manifiesten y sigan allí sin hacer absolutamente nada, yo les pregunto ¿quiénes son los culpables entonces? Esto es algo que tenemos que reflexionar todos los seres humanos. Si quiero hacerle un llamado al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando usted fue graduado en la academia, su eslogan era el honor es su divisa. Yo pregunto ¿cuál honor? ¿Dónde carajos queda el honor de los antiguos guardias nacionales cuando ustedes comen, comparten, dialogan con basura que carga armas para aniquilar a manifestantes que van desarmados? ¿Dónde queda el honor de aquellas personas que por un ideal político venden su conciencia o por tres lochas venden su conciencia para permitir que cada día muera un joven, inocente, estudiante, que podía echar adelante en este país? Pregunto entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a permitir tanta impunidad? Por esa razón les digo no podemos dejar las calles, por esa razón les advierto no podemos dejar de protestar, no podemos salir de las calles, caiga quien caiga y muera quien muera, no podemos por amor a los caídos, no podemos llenarnos de cobardía, meter el rabo en las piernas y volvernos a la casa, hasta que no consigamos el objetivo, sacamos a este narcogobierno de circulación o nos morimos en el intento, ese es mi llamado, no podemos dar un paso atrás, retroceder nunca, rendirse jamás, lo dice el viejo eslogan. Es por esto que amigo y amiga, si tú eres opositor del régimen, si de verdad anhelas con todo tu ser la caída de este narcoregimen y deseas mantenerte informado de todo lo que vamos a ir subiendo, te pido de corazón que te suscribas a este canal. Para que estemos conectados en una sola mente, en un solo espíritu, hay que hacer fuerza. Quizás te sientas desmayar, pero aquí vamos a encontrar las palabras para seguir alentándonos todos los venezolanos y seguir viendo las injusticias y viendo las estupideces que este gobierno nos están haciendo. Ya no más atropellos, así que suscríbete al canal, no te cuesta nada. Suscríbete, compártelo con gente que piensa como tú, dale like si desea darle like y seguimos en pie de lucha. Venezuela será libre. Bendiciones.